Entonces, yo voy a hablar del caso de Mali. No es muy fácil hablar de la política exterior de Mali, porque hace dos meses, el 18 de agosto de 2020, hubo un golpe de estado militar en Mali. Militares malienses derogaron al presidente Ibrahim Boubacar Keita, que había sido elegido en 2013 y reelegido en 2018. Entonces, estamos hablando de la política exterior, de un gobierno que es un gobierno de transición, que es un gobierno que acaba de formarse en este estado que, recuerdo, se encuentra en la subregión de África Occidental. ¿Por qué hubo este golpe de estado militar en Mali? Creo que hay tres factores principales. Primero, es importante recordar que Mali se encuentra en un estado de guerra, de guerra civil desde el año 2012, por la presencia en particular de grupos yihadistas, en particular Al-Qaeda en el Magreb islámico, pero varios grupos yihadistas, y que desde 2013 no hubo avances en cuanto a la resolución de este conflicto. Por el contrario, hubo una diseminación de los grupos yihadistas y la aparición de nuevos grupos, incluso con una rama del estado islámico. Y entonces, hay un gran descontento en Mali frente a esta situación. Eso es el primer factor que ha llevado a este golpe de estado. El segundo factor es la impopularidad del presidente Ibeka, Ibrahim Boubacar Keita, por problemas de corrupción, por el problema de la importancia que había tomado su hijo Karim Keita en la toma de decisión a nivel del estado. Y, finalmente, la tercera razón es por los intereses corporatistas del ejército, un ejército que había sido acusado de ciertas violencias, ejecuciones extrajudiciales, problemas también de facilidad frente a conflictos comunitarios que hay en Mali, porque el problema del jihadismo no es el único problema de seguridad dentro de Mali. Y entonces, por todas estas razones, hubo el golpe de estado militar, que es el cuarto golpe de estado militar en la historia de Mali desde su independencia en el año 1960. Y entonces, a nivel de política exterior, el primer objetivo de la junta militar ha sido de obtener un reconocimiento internacional, porque, como es de costumbre cuando hay un golpe de estado militar en África, hubo condenación a nivel internacional, una condenación de la Unión Africana, una suspensión de la participación de Mali, hubo también una condenación por parte de la CDAO, la Comunidad Económica de África Occidental, que es la principal organización subregional, la organización regional para África Occidental, con 15 estados miembros. Y entonces hubo una condenación y hubo una falta de legitimidad institucional de los militares, pero los militares pudieron contar con el apoyo de la población. Y eso es muy importante. Había una legitimidad popular por un lado y una falta de legitimidad institucional e internacional por otro lado. Al principio, los jefes de estado de la CDAO querían imponer el retorno de IBK, de Ibrahim Boubacar Keita, pero eso era imposible en la realidad. Muy poco realista porque había un apoyo de la población al golpe de estado. Los ciudadanos de Mali salieron en la calle, apoyaron al golpe de estado, criticaron a la CDAO por pedir el retorno de IBK, y entonces finalmente hubo una negociación y la necesidad entonces de encontrar una solución y establecer un sistema de transición. Y durante dos meses hubo una negociación entre la CDAO y la Junta Militar. Y finalmente, a principios del mes de octubre, pudo haber una solución por la formación de un nuevo gobierno, un gobierno de transición, que va a durar 18 meses. El presidente del gobierno de transición, Ban Dao, es un civil. Entonces, la CDAO insistió mucho para tener un civil al mundo de la transición y no un militar. El presidente es un civil, pero es un antiguo militar. Entonces, hubo un cierto consenso, finalmente a este nivel, de tener un civil, pero cercano al ejército, que ha sido también ministro de defensa. El primer ministro también es un civil, pero hubo la creación de un vicepresidente, que es un militar, que es el antiguo jefe de la Junta Militar, y dentro del gobierno tenemos cinco ministros que son militares y que ocupan los cargos más importantes, la seguridad, la defensa, la administración territorial y la reconciliación. Entonces, estamos en esta situación de un nuevo gobierno, de un gobierno que es un gobierno para 18 meses, que tendrá normalmente que organizar elecciones dentro de 18 meses. y finalmente la Unión Africana aceptó esta transición. Entonces, la CDAO, Mali pudo volver en las instituciones de la CDAO y pasó la misma cosa de la Unión Africana y pasó la misma cosa con la CDAO. Mali pudo volver en la CDAO y sobre todo pararon el embargo comercial y financiero que había sido decidido por la CDAO. y eso era una medida muy dura en contra de Mali. También hubo la decisión de cerrar las fronteras entre Mali y con sus vecinos y entonces esta presión diplomática de la CDAO finalmente ha sido importante para forzar a los militares a dejar una transición entre los militares y los civiles y no solamente un poder de los militares. Los militares al principio querían tener todo el poder querían tener también una quería tener una una transición de tres años al principio y finalmente tuvieron que aceptar una transición mucho más corta. No sé si me queda un poco de tiempo para mostrarles algunos mapas o si ya nos quedan cinco minutos profesor. Ah bueno perfecto entonces les voy a compartir mi pantalla me pueden decir si están viendo mi pantalla claro que la vemos sin problema listo perfecto muchas gracias entonces pueden ver algunos mapas ya para ver dónde se encuentra allí para ver entonces todo el espacio de la CDAO creo que ayer ya vimos un poco de países de la CDAO con Nigeria y Ghana Nigeria que es un poco el líder de la subregión pero en la negociación durante la transición es el antiguo presidente de Nigeria Good Luck Jonathan que lideró las negociaciones con la Junta Militar en Mali y pueden ver también un mapa que es importante de demostrar son todos los ataques terroristas en el continente africano entre el año 2017 y el año 2020 y pueden ver la importancia de los atentados de los actos terroristas de los ataques terroristas que hubo en Mali y más allá de Mali también en países vecinos en particular en la zona de las tres fronteras entre Mali Niger y Burkina Faso y pueden ver también que hubo que hay dos grupos principales hay el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes dentro del cual tenemos Al-Qaeda en el Magreb Islámico y hay también la presencia del Estado Islámico en el Gran Sahara que se encuentra bajo un poco el poder del Estado Islámico para África Occidental es decir con relaciones con el Estado Islámico que está presente muy fuertemente en la región del Lago Chad con con una parte de Boko Haram que se afilió al Estado Islámico y frente a esta situación en cuanto a la política de Mali hay la importancia más allá de la CDAO es una otra organización que es el Recinco Sahel que se creó en 2014 justamente con el propósito de luchar en contra del terrorismo hay una dimensión de defensa una cooperación entre estos cinco estados de la Franja Saharosa Saheliana Mauritania Mali Burkina Faso Níger y el Chad y entonces hay una cooperación militar y también programas de desarrollo y la voluntad de tener esta doble dimensión y esto muestra un poco la debilidad de la CDAO porque la CDAO no pudo intervenir en la crisis a partir de 2012 2013 y ha sido necesario crear una organización ad hoc diferente a la CDAO porque hay la mayoría de los estados miembros hacen parte de la CDAO pero el Chad no hace parte de la CDAO hace parte de la comunidad económica de los estados de África Central y eso demuestra un poco la debilidad de la CDAO en materia de resolución de los conflictos y hay también es importante decirlo una operación francesa en Mali en los cinco mismos estados del Sahel pero la mayoría de las operaciones militares se hacen en Mali con cinco mil militares franceses desplegados en la actualidad y también desde el año 2013 existe también una operación de mantenimiento de la paz de la ONU entonces cascos azules de aproximadamente catorce mil cascos azules desplegados en Mali y una misión particularmente peligrosa dentro de las operaciones de mantenimiento de la paz actualmente desplegadas es la más peligrosa para los cascos azules que pueden ser víctimas de los grupos yihadistas en el país bueno no sé si creo que ya llegamos a los diez minutos sí señor ya se cumplieron los doce de hecho perfecto muy bien muchas gracias profesor llores muchas gracias por su presentación continuamos entonces con vamos a hacer un cambio pequeño en el orden únicamente el profesor pugliese está teniendo algunos problemas con el audio entonces mientras se lo soluciona seguimos con el profesor Diego Bufa y Angola y luego volvemos al profesor Pugliese profesor Bufa el piso es suyo por favor prenda el micrófono profesor Bufa acá estamos bueno gracias ante todo quiero agradecer al igual que lo hizo mi colega que me precedió a la organización en la en la figura del coordinador de Jerónimo digamos agradecer al resto de las compañeras que han organizado este evento que en definitiva como se ha planteado desde un principio un espacio de diálogo desde Latinoamérica analizando desde diferentes ópticas desde diferentes lentes la realidad africana de estos últimos tiempos lo felicito también por el el grado de convocatoria que han tenido digamos que es muy importante desde ayer y hoy digamos se ha mantenido incluso no sé si se sigue superando paulatinamente la cantidad de de participantes de este evento lo cual me pone muy contento y desde luego los felicito cuando Jerónimo tuvo la amabilidad de leer un poco el el CV mío o esa breve descripción en relación a mis actividades como académico como investigador digamos yo quisiera resaltar algún tipo de cosa algún vínculo con respecto a Angola que obviamente yo no lo he puesto en su momento cuando mandé ese 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 breve ese breve currículum ¿no? y ese en realidad primero que mi formación de grado proviene de la historia y en eso digamos está bastante influenciada mis análisis mis vistas mis observaciones en general al continente africano por más que mis posgrados están orientados al campo de las relaciones internacionales específicamente en el doctorado el doctorado mío yo analicé el caso de Angola y el caso de Mozambique es decir de los conflictos y la resolución de conflictos en ambos casos realizando trabajo de campo en Angola en Mozambique y en Cuba digamos como actores que intervienen en ese conflicto en función de establecer digamos dinámicas que llevaron adelante actores locales regionales e internacionales y a partir de esas dinámicas como cada uno de los conflictos tanto de Angola como de Mozambique se fueron desprendiendo en su lógica y accionar y posteriormente también generaron procesos de paz disímiles no solamente en sus características sino también en su tiempo digo esto aunque aunque sepa que tengo que hablar sobre política exterior de Angola porque de alguna manera cuando yo pensaba en lo que hablar en estos en estos minutos que me tocaba acerca de la política exterior de Angola pensaba en aquellos actores que fueron claves al momento de gestarse la independencia de Angola de la república de la entonces república popular de Angola había una serie de actores internacionales y otra serie de actores regionales que fueron ampliamente dinámicos en su participación en aquel momento y que yo observaba que de alguna manera se seguían repitiendo estos actores ahora digamos durante el siglo XXI había un abanico en el escenario internacional de actores conformados por los Estados Unidos por por Portugal la ex metrópoli por la Unión Soviética dentro del campo soviético también la presencia importantísima de la República de Cuba una manera digamos de sostener y afianzar el gobierno una vez que se gesta la independencia en Angola el movimiento para la liberación de Angola como digamos representante genuino frente a la comunidad internacional de la República de la República Popular de Angola ¿no? Pensemos digamos para aquellos que no que no tienen demasiado fresco digamos la situación de la independencia de Angola es una independencia tardía que se da en un contexto de guerra fría mucho más virulento que lo que habían sido en los años 60 el conflicto de la guerra fría y en el momento de concertarse la independencia angoleña tenemos dos gobiernos que reivindican que reivindican digamos la soberanía del nuevo estado independiente uno es el del MPLA que conforma la República Popular de Angola y otro digamos con capital en Guambo establecido a partir de una alianza que es la alianza entre el FMLA y la UNITA otro de los dos movimientos de liberación que comprende digamos la lucha por la independencia de Angola que construyen lo que fue en aquel entonces la República Democrática de Angola con una vida efímera no solamente por las tensiones internas entre los que la componían sino también por la falta de reconocimiento internacional otro de los actores internacionales en aquel momento que tuvo protagonismo y en el siglo XXI también tendrá un protagonismo importante también va a ser Brasil Brasil ocupando un espacio que de alguna manera Portugal dejaba vacante a partir del proceso de descolonización en el continente africano en Angola y en los otros territorios de habla lusófona Brasil Brasil es el primer el primer país en el escenario internacional que reconoce el gobierno del MPLA como gobierno legítimo de Angola de alguna manera y después tendrá un recorrido digamos de acercamiento mucho más profundo decía a partir de ese alejamiento que en un principio tendría a Portugal un acercamiento que tiene que ver con relaciones o vínculos bilaterales de orden económico pero también de orden cultural de orden vinculado a la educación etcétera y que se habían visto renovados en los últimos tiempos sobre todo a partir de la llegada al poder de Lula y posteriormente de Dilma donde se observó una fuerte dinámica de cooperación entre los países de habla portuguesa es decir los palopes y los miembros de la comunidad lusófona de habla lusófona en donde Brasil juega un papel importante y sus vínculos con Angola siguen siendo siguen estando intactos de alguna manera no solamente digo en el campo de la educación sino también en el campo de los vínculos de orden comercial en el ámbito en el ámbito regional en el ámbito regional hay una serie de países que son claves digamos al momento de consustanciarse la independencia en Angola pero que también son importantes también reconfigurados de alguna manera reconfigurados de alguna manera digo en la en la grilla de la política exterior de de la República de Angola estos son Sudáfrica Zambia República Democrática del Congo República Popular del Congo y Namibia Namibia siempre digamos observando que al momento que se gesta la independencia Namibia era parte de ese protectorado digamos de Sudáfrica en donde de alguna manera digamos Angola brindaba las bases para que el movimiento de liberación nacional de Namibia la SUAPO digamos actúe a modo de resistencia del gobierno de la apartheid impuesto a Namibia y cuando llega al poder de alguna manera hay una sintonía una estrechez en ambos en ambos casos en el ámbito internacional creo que me olvidé en este fragor de enumerar una serie de países algún un actor que es clave en este siglo XXI que es la República Popular Popular de China que no va a tener tanto tanta incidencia digamos al momento de la independencia si en las luchas independentistas aliándose a diferentes a diferentes movimientos al FMLA a la UNITA a determinados disidentes uy por Dios bueno determinados disidentes del MPLA pero que es importantísimo y sobre esto podemos hablar después en las preguntas muchísimos un poco para para centrarnos en estos últimos cuatro minutos que me ha marcado me ha marcado Jerónimo quisiera bueno un poco ratificar lo que ayer se habló en relación a las exportaciones a las exportaciones de Angola en relación al ámbito internacional como de alguna manera estas exportaciones están encorsetadas en una serie de rubros que todavía no ha podido no ha podido digamos de alguna manera diversificar ese tipo de exportaciones pensemos que aproximadamente el 96% de las exportaciones angoleñas están relacionadas a hidrocarburos y sobre todo a producción de petróleo crudo y una parte también importante pero ínfima en relación a la exportación petrolera está en relación a los diamantes abandonando a lo largo de estos años que se gestó la independencia desde el 75 hasta la actualidad digamos 45 años una serie de rubros que habían sido característicos durante la etapa colonial de Angola como por ejemplo la industria vinculada a minerales como el hierro las exportaciones cafeteras en donde Angola había sido un gran exportador pero un poco digamos para hacer un cierre de esta primera intervención decir bueno que tanto las exportaciones o los rubros en los cuales digamos ha exportado sus bienes Angola han crecido de una manera exponencial en la primera década del siglo 21 con lo cual le permitió reinvertir esta abundante cantidad de divisas que ha conseguido a partir de ese comercio en obras de infraestructura en desminado en aprovechar otros espacios en diversificar la economía una economía que pensemos que desde 1961 en donde empieza el conflicto de las guerras de liberación hasta el 2002 es decir más de 40 años fue un país en guerra digamos devastado en donde las tierras productivas se minaron no se podía producir se importaba todo lo que se consumía donde hubo migraciones internas de población que superpoblaron la capital Luanda y colapsó digamos a nivel de cloacas a nivel de infraestructura en todo sentido luz gas etcétera donde de alguna manera digamos arriba arriba al 2002 Angola con ciertas transformaciones que se venían realizando desde los inicios de la década del 90 pero con situaciones de bastante pobreza y de gravedad en lo que respecta a infraestructura todo eso digamos ahora en estos 18 años en que ha comenzado el proceso de paz en Angola se ha ido revirtiendo paulatinamente y quizás ahora no vemos en toda su dimensión los cambios que se van produciendo pero efectivamente esto a un mediano plazo se verá con mayor profundidad los cambios que se van llevando a cabo verónimo muchas gracias profesor justo a tiempo justo a tiempo muchas gracias profesor agradecemos enormemente su participación quisiera saber si el profesor el profesor Norberto Pugliese ya solucionó los problemas con el audio profesor podría por favor prender el micrófono ahí le solicité prender el audio profesor Norberto ahí está me escucha perfecto creo que sí ¿qué tal? muy bien profesor muchísimas gracias por acompañarnos el piso es suyo le aviso cuando nos queden cuatro minutos ¿vale? bueno cómo no muchas gracias Jerónimos un saludo grande a todos los participantes es para mí un verdadero placer poder participar de este simposio bueno quisiera antes que nada el tema mío en particular tiene que ver con bueno un pequeño país de África del África subsahariana que es línea ecuatorial pero si ustedes me permiten antes de ingresar al tema de relaciones internacionales o la política exterior de este pequeño país con respecto al resto del mundo me gustaría hacer una reseña geográfica histórica para sitiarnos dónde queda y cómo cómo es que este país tan particular del continente africano tiene que ver tanto con nosotros con el río de la plata más que nada con Argentina y la república oriental del Uruguay bueno Guinea Ecuatorial como muchos sabrán de ustedes es un país que queda en la región del África subsahariana bueno al norte limita con la república del Camerún al sur con Gabón y al oeste perdón y al este también con la república de Gabón tiene la particularidad de ser un país dividido bueno en dos regiones está la región insular compuesta por la antigua isla de Fernando Po hoy isla de Bioco y la isla de Anobón que queda más al sur es la isla más extensional que tiene este pequeño país y la parte continental que bueno es la parte donde se encuentra una de las principales ciudades que es Bata bueno ahí estamos viendo precisamente un mapa actual de la república de Guinea Ecuatorial bueno la capital política del país es precisamente Malabo que se encuentra en la actual isla de Bioco antiguamente isla de Fernando Po tiene esa particularidad este país de ser bueno un país que está dividido en regiones y también dentro de esas particularidades como el resto de los países o estados africanos obviamente está dividido en etnias está compuesto por siete etnias de las cuales la más importante son la FAN que se encuentra en la parte continental y la etnia Bubi que es de la isla de Fernando Po pero cabe aclarar en este sentido que la parte política los cargos políticos que manejan el país son mayoritariamente de la etnia FAN por eso como en muchos de los casos de los países africanos también suele haber algunas discrepancias entre las distintas etnias bien ahora bien cómo es que este que este país que este estado que tiene la particularidad de ser el único estado del continente africano de habla hispánica verdaderamente algo distintivo del país porque quizás sean muy pocos los latinoamericanos y en el caso concreto de aquí de la república argentina son muy pocos que saben que ese país habla español que habla igual que nosotros compartimos una historia en común cultura en común también hasta la religión porque obviamente eso es debido al proceso de aculturación que se ha dado tras la dominación española bueno eso de alguna manera han sufrido lo mismo que han sufrido muchos pueblos latinoamericanos es el tema de la aculturación porque si bien el idioma oficial de Guinea Ecuatorial en la actualidad es el idioma español cabe aclarar que esos también preservan las lenguas vernaculares como el fan el bubi el endowé el vicio y otros otros idiomas vernaculares pero la política de de Ovián el actual presidente de la república de Guinea Ecuatorial que dicho sea de paso hace 40 años que se encuentra en el poder bueno es una política bastante particular porque en los últimos años y debido al tema que nos hoy nos atañe que tiene que ver con las relaciones internacionales ha ha inculcado o le ha le ha dicho a sus funcionarios que como segundo idioma obtengan ellos el francés obtengan el francés cabe aclarar que esos son miembros de la CEMAC la CEMAC es la comunidad económica monetaria de África central esos son miembros de esa comunidad desde el año 82 a partir del año 84 adoptaron el francosefa como moneda de esa comunidad y obviamente hablan francés porque la mayoría de esos países o esos estados tienen como lengua oficial el idioma francés pero la particularidad con respecto a esto de la política exterior es que han adoptado en estos últimos tres años el idioma portugués como lengua obligatoria también para estudiar en los centros de estudios ¿y por qué el idioma portugués? bueno precisamente porque Guinea Ecuatorial ha establecido un lazo muy estrecho con Brasil podríamos decir que con Latinoamérica es el país con el cual más más política de intercambio no solamente comercial económico sino también cultural tiene más allá de que en Latinoamérica Guinea Ecuatorial tiene presencia también en la República de Venezuela y en el Caribe con Cuba lamentablemente con la República Argentina no han tenido bueno ese tipo de política por distintas circunstancias bueno la Argentina no supo aprovechar ese vínculo que podríamos tener ya digo histórico porque de hecho Guinea Ecuatorial perteneció aunque muchos no lo sepan al antiguo virreinato del Río de la Plata con sede en la ciudad de Buenos Aires bueno ahí vemos el mapa del antiguo territorio de la Guinea del Golfo de Guinea Ecuatorial bueno esos territorios tenían que ser administrados desde 1778 desde la ciudad de Buenos Aires lamentablemente nunca pudieron ser administrados porque la expedición que partió del puerto de Montevideo en el año 1778 cuando llega al Golfo de Guinea bueno va a sufrir una serie de inconvenientes como ser inconvenientes con la malaria la falta de alimentos bueno fue esa expedición que fue comandada por el conde de Arguilejo fue un verdadero fracaso incluso el propio conde de Arguilejo que era el principal de esa expedición va a fallecer cuando quieren ocupar la isla de Anobón que se encuentra al sur de esas cuatro islas que están viendo en el mapa la más septentrional es la isla de Anobón bueno él no llega a descender que muere arriba de la fragata Santa Catalina que lo conducía al Golfo de Guinea lamentablemente estos expedicionarios van a tener que ser asistidos por los portugueses que se encontraban en las islas de Santo Tomé y el Príncipe que son las dos islas que se encuentran ahí en el medio entre Fernando Po y Anobón van a tener que hacer base ahí porque prácticamente no van a poder asentarse ni en la isla de Fernando Po y mucho menos en la isla de Anobón es decir esa expedición que tenía ese objetivo para incorporar esos territorios y la parte continental del Golfo de Guinea a la administración directa del Virreinato del Río de la Plata no va a poder ser así es como van a pasar los años y los españoles van a abandonar prácticamente las islas hasta que a mediados del siglo XIX aproximadamente en el año 1843 44 van a retomar esa frustrada ese frustrado intento de poder de alguna manera tomar las islas mientras tanto hay que hay que aclarar que esas islas habían sido ocupadas más que nada la isla de Fernando Po por la corona británica que en el año 26 va a incorporar un tribunal mixto para el control de tráfico de esclavos eso que fueron la principal nación en traficar esclavos ahora se dedicaban al control y obviamente a la prohibición de tráfico de esclavos y habían instalado precisamente ahí en el Golfo de Guinea en la isla de Fernando Po ese famoso tribunal que debía controlar a los barcos piratas que obviamente traían esclavos a América entonces la ocupación efectiva de España va a ser a mediados como les dije recién del siglo XIX y a partir de ahí recién comienza todo un proceso de colonización que se va a extender hasta el año 1968 cuando prácticamente comienza obviamente comienza mucho antes pero es cuando se da el proceso de emancipación en Guinea Ecuatorial en ese periodo podemos decir que el principal producto que explotaban los españoles era la madera el okume una madera muy buena una madera muy dura y también se caracterizaba la explotación de cacao hasta que en el año 95 Guinea Ecuatorial puede o descubren gracias a empresas norteamericanas bueno el petróleo en la zona del Golfo y van a de alguna manera a cambiar la estructura económica del país pero literalmente porque van a pasar de una economía prácticamente primaria que se dedicaba a la producción de cacao y café a una economía vinculada con la extracción de petróleo eso con respecto a lo económico con respecto a lo político yo les dije recién que en el año 68 ellos obtienen la emancipación del país que se va a dar como en la mayoría de los países africanos tras un proceso interno por el surgimiento de algunos movimientos nacionalistas como el Monalige que era el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial liderado en aquel momento por Acacio Mañé después también se encontraba otro movimiento de liberación nacional como el Munge que era el Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial liderado por Bonifacio Ondó Edu estos dos eran de la etnia fan y finalmente tenemos a Ropo Uri también un nacionalista bugui de la isla de Fernando Po que había comenzado todo un movimiento en el año 1947 pero quizás el personaje más destacado de esta época es sin lugar a dudas Francisco Macías se va a transformar en el primer presidente de la República de Guinea Ecuatorial y él va a gobernar desde el año 68 hasta el año 79 es decir 11 años de un gobierno como ellos denominan los ecuatorguineanos la Primera República un gobierno en el cual podríamos catalogarlo de inmadurez política así por lo menos lo define Gaspar Aveso Ebuy Oshana un destacado licenciado en relaciones internacionales de ese país porque él lo que hizo tender una política en contra de los españoles obviamente ustedes saben que había sido una colonia española pero él Macías en ese momento tuvo una política bastante dura con los españoles los cuales obviamente tuvieron que escaparse del país en ese momento y tendió quizás puentes con Rusia en ese momento Francisco Macías hasta que en el año 79 su sobrino Teodoro Ovianen Guemá que es el actual presidente decide conjuntamente con otro grupo de militares ocasionarle obviamente un golpe ese golpe es conocido en la actualidad por la mayoría de los ecuatorianos como el golpe de la libertad que se produce el 3 de agosto de 1979 a partir de ahí nos queda un minuto por favor a partir de ahí es el periodo de la segunda república y bueno para hablar un poco en este último minuto con respecto a la política internacional podemos decir que en este aspecto Guinea Ecuatorial ha tendido puentes con Estados Unidos ellos son los principales accionistas de las petroleras que se encuentran en el país en ese aspecto podemos decir que se da un proceso de neocolonialismo o una dependencia económica prácticamente de los Estados Unidos que son los que explotan lo que tiene que ver con el crudo y después también tienen en la actualidad muy buenos vínculos con la República Popular de China ellos están invirtiendo mucho en lo que tiene que ver con lo que es la infraestructura construcciones de hoteles puentes escuelas en ese aspecto los chinos bueno tienen un papel bastante destacado y finalmente también tienen un acercamiento con la República de Rusia pero más que nada ahí es un vínculo bilateral en los asuntos de defensa más que nada en el tema de Naval si ustedes saben que la zona del Golfo de Guinea es una zona bastante peligrosa bueno hay muchos piratas y en ese aspecto bueno la República de Guinea Ecuatorial está tratando de ser asesorada por los por los rusos es miembro también Guinea Ecuatorial de la OPEP de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de la la CPLP que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y también es miembro del programa de cooperación Sur-Sur en el cual obviamente la República Argentina y Uruguay se encuentran y de otros foros como el foro bi-regional ASA donde se encuentra la Unión Africana y precisamente la Unasur en ese aspecto podemos decir que en el año 2013 se ha organizado precisamente en la capital de este país en Malabo el foro ASA donde bueno ha tenido una gran relevancia algunos países latinoamericanos como por ejemplo Venezuela Cuba y Brasil lo único que yo quisiera decir es que nosotros como República como la República Argentina tendríamos que aprovechar este lazo histórico que tenemos con este país para de alguna manera poder aprovechar los vínculos culturales y también establecer o estrechar puentes para poder descubrir lo lindo lo hermoso que es y lo fantástico también que es la literatura hispano-africana porque es un nicho yo creo a explotar muy interesante para nuestros alumnos en las distintas escuelas así que bueno ese es el tema no por nada les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad vale muchas gracias ya hay un par de preguntas para usted volveremos con usted al final de la sesión como no seguimos con la profesora Escobar desde México que nos va a hablar de política exterior de Zimbabue profesora Escobar el piso es suyo muchísimas gracias Gerardo voy a compartir mi pantalla claro que sí creo que lo puedes hacer sin problema gracias muy bien vamos a revisar el profesora permítame un segundo profesora Escobar discúlpeme desde que empezó a compartir pantalla estamos teniendo problemas con el audio por favor habla a ver si te podemos oír bien no creo que creo que es la compartida de pantalla la que nos está obstaculizando el audio permítame le cancelo la compartida de pantalla un segundo por favor habla a ver si la oímos bien sí sí ahora sí lo oímos bien sí tal vez entonces hacerlo sin la presentación para poderla oír bien ok claro que sí vale muchas gracias esto de internet no tiene palabra vale gracias muy bien si hay algún otro problema con el audio por favor me avisan claro que sí entonces vamos a revisar el caso de Zimbabue lo vamos a dividir en dos etapas fundamentales aunque habría como subetapas que serían las etapas correspondientes a la historia política del país de Zimbabue la primera parte será una presentación en torno de lo que fueron las relaciones exteriores con el régimen de Robert Mugabe y posteriormente vamos a pasar a una rápida revisión de lo que se ha hecho hasta la actualidad en los últimos digamos dos años tres años después de la finalización muy poco ceremoniosa del régimen de Mugabe entonces vamos a comenzar con la cuestión del régimen de Mugabe para esto tenemos que ubicarnos primero en la en el espacio político mundial cuando Zimbabue surge a la independencia Zimbabue nace a la independencia en 1980 es una independencia tardía y a partir de ese momento va a tener un cierto tipo de política que se puede explicar únicamente en el contexto de las diferentes cuestiones tanto de política internacional en su conjunto como de el desarrollo económico y político al interior del país eso va a ser lo que determine la política exterior de Mugabe durante los muchos años que gobernó y que va a ser una política fluctuante con contradicciones y con muchas variaciones importantes muy bien entonces respecto del escenario político internacional una cosa primera y fundamental que hay que tener en cuenta como les mencionaba la independencia será en los años 80 entonces se trata de un régimen que nace la independencia en un contexto de guerra fría en uno de sus momentos más álgidos en uno de sus puntos más fuertes cuando Estados Unidos está por ejemplo comenzando a desarrollar su idea de la guerra de las galaxias y toda esta cuestión entonces es un punto de fuerte confrontación en el escenario internacional entre el bloque socialista y el bloque comunista el llamado bloque comunista esto va a determinar de una manera muy importante la política de Zimbabue en esos años posteriormente otra cuestión fundamental que va a marcar la política exterior de Zimbabue va a ser el contexto regional el escenario regional del propio país y bueno esto se entiende desde luego influido por el escenario de guerra fría que ya señalaba antes sabemos que una de las características principales de la guerra fría es que durante este periodo los conflictos se tenían tenían su cauce los conflictos entre las grandes potencias por eso era la guerra fría no había conflictos directos entre las grandes potencias sino que estos tomaban su cauce a través de diversos estados en los que las potencias tenían presencia y una región con una fuerte presencia de conflictos entre las dos superpotencias va a ser justamente África del Sur donde se encuentra Zimbabue entonces estas van a ser las dos cuestiones que determinen o den forma en gran medida a la política exterior de Robert Mugabe en este escenario de guerra fría y de una fuerte presencia de conflictos derivados de la guerra fría en el escenario regional en el escenario de África del Sur una de las grandes preocupaciones del régimen de Mugabe durante todo el primer periodo de su gobierno va a ser asegurar la supervivencia de su régimen asegurar la supervivencia digamos de un Zimbabue independiente como él se lo imaginaba y posteriormente tratar de encontrar vías para el desarrollo de este país en los términos en que él lo estaba imaginando en cuanto a la supervivencia del estado un tema muy fuerte desde luego era la relación con Sudáfrica que era además una de las principales preocupaciones de seguridad para para Simba en general y para Mugabe en particular como bien sabemos en los años 80 Sudáfrica es un país que está gobernado por un régimen racista ampliamente condenado en el discurso internacional pero bueno apoyado por algunas potencias extranjeras el régimen racista de Sudáfrica bajo el aparte entonces el conflicto con la Sudáfrica del apartheid va a ser un punto de los más importantes para Mugabe pero al mismo tiempo va a ser una de sus contradicciones principales en materia de política exterior y la otra cuestión era la política exterior de la propia Sudáfrica con la estrategia de ofensiva contra los países de la región que pudieran tener relaciones con el bloque socialista o relaciones que Sudáfrica percibía como relaciones con el bloque socialista va a determinar también en gran medida la posición de Zimbabue entonces va a la política exterior de Zimbabue se va a guiar en esta época por cinco principios básicos estos principios se relacionan con el escenario que les estoy describiendo y van a ser de gran importancia en todo el discurso de esta etapa en primer lugar el principio de la soberanía y la igualdad de las naciones desde luego este principio pues es uno de los grandes guías de todos los países africanos que fueron surgiendo la independencia a partir de los años 60 pero en particular para el régimen de Mugabe era una cuestión fundamental porque como les mencionaba asegurar la supervivencia del propio Zimbabue y del régimen que lo gobernaba era una de las cuestiones principales por eso la soberanía se convierte en una de las grandes obsesiones del régimen de Mugabe el otro principio muy importante que va a tener Mugabe va a ser el compromiso con la creación de una sociedad justa e igualitaria y esto en términos un poco del discurso significó que durante mucho tiempo Mugabe y el régimen de Zimbabue en general coquetearon con la idea de establecer un régimen socialista pero el socialismo era como en muchos casos en los países africanos entendido de una forma pues muy a conveniencia de los propios actores que lo trataban de fomentar entonces en algún momento el el ministro de economía de Zimbabue declaró que el socialismo como se entendía en Zimbabue era la lucha del capital local en contra del gran capital internacional lo que sea que esto significa entonces era una visión como muy sui generis del socialismo pero bueno Zimbabue el régimen de Zimbabue aseguraba que uno de sus grandes objetivos era establecer una vía socialista hacia el desarrollo y esto desde luego significó en cierto momento un acercamiento al menos a nivel de distrito con países bueno obviamente con la unión soviética con China que eran los dos líderes del campo socialista en aquel momento pero también con otros países de Europa oriental como podría ser Rumania o como Yugoslavia pero bueno esto en algunos momentos se daba con ciertas cuestiones de comercio sobre todo comercio de armas para garantizar la seguridad del estado de Zimbabue pero además de eso uy que barbaridad pero además de eso ok no iba como mucho más allá la relación la relación principal era con el mundo occidental con sobre todo con la antigua potencia colonial con Gran Bretaña y además con otros países de Europa y con Estados Unidos entonces esas eran las relaciones como más consolidadas pero en el discurso había como una gran afinidad con los países socialistas después esto va a cambiar un poco cuando viene la gran crisis en Zimbabue a partir del año 2000 con la introducción de las medidas de ajuste estructural y toda esta cuestión que van a sacudir fuertemente las bases del régimen de Zimbabue y entonces el resultado es que la economía se va deteriorando y las relaciones exteriores de Zimbabue van cambiando por este motivo a partir de las medidas de ajuste estructural y del creciente debilitamiento de la economía de Zimbabue este país trata de buscar otros aliados que puedan como darle una mayor seguridad económica y en este proceso se encuentra China que aunque había sido su amigo en el discurso para fines prácticos no tenía tanta relación entonces en una segunda etapa cuando el régimen de Mugabe bueno el régimen de Mugabe estuvo vigente que casi 40 años 37 años y durante todo ese tiempo en los primeros años Mugabe era muy bien visto por una buena parte de la población y su popularidad se fue erosionando con el tiempo entonces al tiempo que se estaba deteriorando la economía también se iba deteriorando la imagen de Robert Mugabe y los países occidentales comenzaron a buscar el aislamiento de Zimbabue en la escena internacional en repetidas ocasiones se le trató de condenar en Naciones Unidas y no llegó más allá por parte del Consejo de Seguridad por ejemplo porque con la nueva relación con China más estrecha pues China sistemáticamente rechazaba condenar como tal al régimen de Mugabe pero bueno también como un aspecto contradictorio Mugabe tenía esta relación con China pero al mismo tiempo ante los efectos negativos que algunas cuestiones de la participación china en la economía de Zimbabue tenía también declaraba al mismo tiempo que declaraba que China era su amigo de para todo el clima o sea que estaba con Zimbabue en las buenas y en las malas también declaraba en otros momentos que los chinos eran unos explotadores que estaban haciendo su víctima a la población de Zimbabue entonces tenía una política como muy contradictoria igual que en el caso de Sudáfrica en su momento y esto en el año de 2017 se da el golpe que no fue golpe todavía se discute si fue golpe de estado o no en general se le considera como un golpe de estado y en 2018 vienen las elecciones las primeras elecciones sin Robert Mugabe en la historia de Zimbabue pero gana bueno gana Emerson Nagawa que es el mismo personaje que había dado el golpe de estado y que es como un bueno el mismo fue parte del régimen de Mugabe durante bastante tiempo y entonces él está ahorita teniendo una política de mayor acercamiento con Occidente ha tratado de establecer como lazos más cordiales con las potencias que antes lo habían condenado y ha tenido muy buena respuesta entre estas potencias por ejemplo en Inglaterra la entonces primera ministra británica declaró que el gran interés de Gran Bretaña en facilitar la nueva vía de Zimbabue ya sin la dictadura de Mugabe para alcanzar el rol protagónico que le corresponde y Boris Johnson entonces es secretario de exteriores me parece declaró que no iba él no lamentaba para nada la caída de Robert Mugabe aunque se hubiera dado en las circunstancias que fueran entonces Nangawa tiene ahorita una política también ambivalente como la de Robert Mugabe que consiste en buscar un mayor acercamiento con Occidente también como una forma de asegurar una mayor participación económica de Occidente en la economía de Zimbabue y al mismo tiempo está también teniendo acercamientos y coqueteos con China entonces podemos ver que la economía ya para cerrar las relaciones exteriores de Zimbabue han seguido un patrón de contradicción constante en donde en algunos momentos se acerca Occidente en algunos momentos se aleja de Occidente y en el discurso puede decir una cosa y hacer exactamente la contraria eso sería todo por mi parte muchísimas gracias muchísimas gracias profesora Beatriz les pido disculpas pero me toca un poco la dictadura del tiempo en estas funciones de moderador muchas gracias terminamos entonces con nuestro último conferencista que es el profesor Etienne que nos va a hablar de la política exterior de República Democrática del Congo profesor el piso es suyo muchas gracias a los organizadores de este evento como dijo el profesor Diego es impresionante la participación que hemos tenido y eso dice mucho de los eventos que vienen yo les voy a platicar de la República Democrática del Congo que antes se conocía como Saire les voy a compartir mi pantalla a ver si no me pasa lo mismo que le pasó a la doctora espero que no hay no hay problema por ahora continúe por favor profesor entonces yo les voy a platicar de ese país que se encuentra en África Central es un de los grandes países africanos pero al mismo tiempo es uno de los países que desde la conferencia de Berlín en 1885 cuando las potencias europeas se comparten en el continente africano fue uno de los países que tuvo en la mesa para discutir sobre el tránsito en el río Congo que atraviesa prácticamente todo el país del norte al sur y de oeste a este resulta entonces que el Congo se encuentra entre las colonias inglesas portuguesas y francesas y fue la única colonia que tenía Bélgica en ese entonces o que se llamaba Estado Independiente propiedad privada de Leopoldo II y que va a tener muchos problemas a lo largo de su historia por cuestiones internas y extranjeras antes de eso les voy a mostrar algunas imágenes que ese país no solamente es una un país que se conoce por sus guerras internas y las los minerales que tiene o recursos naturales sino que también es un país muy abundante en recursos naturales como en biodiversidad aquí podemos observar por ejemplo una fauna abundante de la república democrática del congo que tiene el segundo bosque ecuatorial después de brasil y también el río congo después de amazonas el congo tiene algunos animales como los capi los bonobos que es una especie de monos que se encuentra específicamente en ese país tiene igual este algunos gorilas que encontramos en la parte este del país tenemos otro mono que también se encuentra en la parte este y como podemos observar el congo comparte sus fronteras con nueve otros países entre otros está el congo república centroafricana angola que ya platicaron de angola tenemos ruanda burundi uganda y zambia iniciar la política exterior del congo iniciando con la política exterior de lumumba quien fue el que negoció la independencia con bélgica y su política exterior primero se basó en confirmar el nacionalismo congolés con sus ideas anticoloniales pero al mismo tiempo esa política que él promovía en 1961 de 60 a 61 le va a causar muchos conflictos que van a llevar hasta su muerte en el momento que era colaborador de la URSS y de ahí la muerte de lumumba en 61 el congo va a tomar una política de dependencia porque los conflictos que vienen después de la muerte de lumumba no le permite al gobierno de cazagubo continuar con las mismas decisiones el congo entonces desde el 60 era un actor importante en la política exterior de áfrica sobre todo en las bases de la que fundaron la unión africana lumumba y kuamukuruma de ghana van a ser actores importantes en áfrica para la lucha contra por la independencia pero la muerte de lumumba va a dejar un vacío en esa visión que se tenía y el congo entonces van a empezar a recibir otros actores ese conflicto que se creó entre los políticos congoleses va a permitir la entrada de naciones unidas para acabar con los conflictos internos entre el grupo de lumumba y el grupo del presidente o que va a venir como presidente mobutu entonces ahí tenemos una política que una política exterior que ya no actúa sino que recibe injunciones desde afuera mobutu entonces va a jugar un papel importante después de la muerte de lumumba porque en 65 va a hacer un golpe de estado y mobutu va a quedar en el poder de 1965 a 1996 mobutu entonces lo que va a hacer es primero hacer alianzas con las potencias exteriores sobre todo con eeuu y vuelve otra vez a hacer una una alianza con bélgica para poder acabar con los conflictos internos que había sucedido en el congo después de la muerte y su política exterior va a basarse primero en establecer la paz al interior del país y como todos los grupos que estaban los aliados de lumumba los amigos de lumumba estaban en la parte este estamos aquí hablando de goma bukavu uvira esa parte este del congo ahí estaban todos los enemigos de mobutu y mobutu va a buscar cómo tener aliados en las fronteras ruanda y burundi van a ser sus primeros aliados y va a promover entonces ahí un aliado con ellos impulsando las integraciones regionales pero como una con una finalidad no tan económica sino para promover su seguridad interna al mismo tiempo va a más allá al norte del país con la república centroafricana va a estar al chat para tener aliados para poder jugar mantener una tranquilidad una estabilidad interna entonces Mobutu va a buscar entonces a promover su influencia exterior a partir de sus fronteras de sus aliados regionales pero al mismo tiempo en la unión africana entonces ahí van a ser los la fuerza de Mobutu en ese entonces y se va a pensar sobre todo del año 1975 a 82 algunos estudios de África pensaban que el SAIRE iba a ser una potencia regional porque ya tenía una economía que le permitía hacer infraestructuras que le permitía formar un ejército pero también tenía otros factores otros factores que le daba fuerza a Mobutu que eran el territorio que tenía un amplio territorio hay que mencionar aquí que el Congo tiene 2345 millones de kilómetros cuadrados lo que hace de ese país un de los más sino de los importantes sino uno de los grandes países que tenemos en el centro de África en comparación con otros países que están alrededor de él tenía entonces también esa posición geoestratégica que del Congo se podía llegar a otros países a través de río Congo que es prácticamente navegable la demografía de ese país tenía una fuerza militar y sobre todo la alianza que tenía con el occidente como lo había mencionado los mobutsu esos factores que hacía pensar que iba a ser una potencia pero en realidad no fue así porque no se trataba de una potencia sino de los intereses cuando el mundo estaba dividido entre este y oeste entre el norte y el sur entonces Mobutu era una era una digamos era un actor en la región para contener no solamente a la urs sino para permitir a que las potencias los aliados de Estados Unidos sobre todo pueden controlar esas regiones si podemos ver en el mapa tenemos a Congo Brazzaville y Angola que eran socialistas y Mobutu jugaba un papel importante para contener el avance del socialismo en la región pero al mismo tiempo el Congo ya tenía antecedentes con Lumumba que pensaban que iba a ser iba a ir hacia ese movimiento entonces Mobutu jugó un papel importante y muchos estudiosos pensaban que el Congo iba a ser una potencia pero en realidad se construyó una imagen de un hombre que es el presidente Mobutu con esa esa lógica de Mobutu Mobutu se consideró como un líder dentro del continente y empezaba entonces a intervenir en otros países de hecho de aquí se puede explicar la actual guerra del Congo porque Mobutu en el momento que Burundi Angola República Centroafricana Chad y Ruanda estaban en problemas entonces Mobutu tenía aliados y podía mandar militares que él tenía en esos países hasta formaba militares en otros países africanos entonces Mobutu ya tenía se pensaba como una un líder no solamente regional sino continental y resulta entonces que no fue una política exterior que tenía fundamentos sino que era la imagen de una persona que estaba atrás de todo eso porque después de la guerra fría va a haber una descontinuidad en esa influencia del Congo en la región porque todos esos países que mencioné arriba en los que intervinieron militarmente el gobierno de Mobutu se cambiaron de régimen y van a ser los que van a apoyar la rebelión congolesa para sacar Mobutu del poder en 96 en esa misma lógica de poder de Mobutu se empezó a construir grandes infraestructuras y una de ellas es la planta eléctrica de Inga que hasta actualmente exporta electricidad a Sudáfrica pero la idea principal era electrificar África Central a partir de la República Democrática del Congo claro otros países como Ruanda y Burundi también depende de la electricidad que importan desde la República Democrática del Congo desde esa lógica de ser una potencia regional que se tenía en ese entonces actualmente después de esa política expansionista de la República Democrática del Congo el Congo va a vivir un momento de conflictos estamos hablando de la primera guerra del Congo que inicia en 1996 que está apoyado por le queda le queda un minuto por favor ah perfecto muchas gracias que estará apoyado por los países vecinos que van a atacar la República Democrática del Congo y van a dividir el país en cuatro partes como podemos ver en esta pero lo que estaba atrás de eso era un mineral que se conoce como coltan que se comercializa ilegalmente en ese país a partir de las milicias extranjeras y nacionales que están en la parte este podemos ver podemos ver en este mapa un de los países principales es Ruanda que exporta ese mineral que prácticamente no tiene pero que sale de la República Democrática del Congo y si lo comparamos con el Congo damos cuenta que exporta más Ruanda que la República Democrática del Congo para terminar se puede decir que la política exterior de la República Democrática del Congo se caracterizó con una inestabilidad institucional que al mismo tiempo destabilizó el país y la misma política Mobutu se presentó entonces como un líder determinado a construir una potencia regional pero que al mismo tiempo atrás de él estaban los intereses exteriores el Congo pues el conflicto presenta una política exterior de dependencia hoy actualmente y depende de la presencia de la MONUSCO o la ONU que está ahí con las tropas y prácticamente el gobierno actual no puede decir que tiene una política exterior sino que depende de lo que decide la ONU con eso termino muchas gracias muchísimas gracias profesor Etienne y muchas gracias a todos por habernos hecho sus presentaciones el día de hoy teniendo en cuenta que hay tantas preguntas y que tenemos cinco expositores hoy voy a tratar de funcionar diferente a como funcionamos ayer les parece si vamos con una pregunta para cada uno y luego vamos otra vez con una pregunta para cada uno hasta que se nos acabe el tiempo les parece les voy a pedir a los expositores que sean un poco breves en las respuestas para que alcancemos a solucionar la mayor cantidad de preguntas posibles en ese orden de ideas empiezo hay una pregunta de Guillermo Calderón que nos pregunta por qué Mali se convirtió en ese santuario para yihadistas y desde cuándo bueno yo creo que hay una historia particular en la región que tiene que ver con Argelia porque en Argelia hubo una guerra civil en la década de los 90 por justamente una guerra entre el régimen y islamistas y después hubo una mutación de estos grupos yihadistas con la creación del grupo para el salafismo la predicación y el combate y este grupo se transformó en 2007 en Al-Qaeda en el Maghreb islámico ACMI y entonces ACMI estuvo presente en los territorios del Sahel una parte en Argelia pero sobre todo en los países vecinos y hay una frontera de más de mil kilómetros una frontera común entre Argelia y Mali y entonces empezó a haber una presencia de djihadistas en esta región y después hubo también una dimensión de Tuareg que son una población que hay en el norte de Mali hubo también una radicalización de una parte de la población Tuareg y es realmente a partir del año 2012 que hubo una dinámica de crecimiento de estos grupos djihadistas entonces hubo ACMI Al-Qaeda en el Magreb islámico hubo Ansaridin un grupo de Tuareg hubo también el Mujah grupo que se desarrolló en Mali y estos tres grupos se unieron para finalmente ganar terreno en el norte de Mali para llegar hasta el centro del país y es en este momento que apareció realmente la fuerza y la importancia que tenían estos grupos djihadistas y hay también un otro factor que ha sido importante a nivel regional es la intervención en contra de Gaddafi en 2011 que permitió la circulación de armas en la región que permitió también que provocó el retorno de Tuareg en el norte de Mali sabiendo que no todos los Tuareg y los combatientes Tuareg son djihadistas porque hay una parte de los Tuareg que lucha para la independencia para la autonomía del norte del maíz para la creación de un estado del azawad y que no son grupos djihadistas entonces hay una complejidad pero entonces hay una historia a largo plazo que remonta a la historia de la guerra civil en Argelia y un desarrollo realmente en Mali un foco muy fuerte en Mali a partir del año 2012 muchas gracias profesor en eric continuamos con una pregunta para el profesor pugliese nos pregunta ricardo benítez que si usted puede profundizar un poco más en las relaciones ruso guineo ecuatorianas profesor Norberto puede prender el micrófono por favor que está apagado ya ahí le solicité para que lo pueda prender ahí está me escuchan perfecto muy bien la pregunta por favor que si usted nos puede profundizar un poco más en las relaciones ruso guineo ecuatorianas si a pesar de que guineo ecuatorial tiene un vínculo muy estrecho con con eeuu ellos tienen este vínculo con 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 rusia pero más que nada por una cuestión de defensa de soberanía pero no después otro tipo de injerencia no tiene rusia con respecto a guineo ecuatorial ellos solamente interfiere en esta cuestión de defensa en otro tipo de cuestiones no perfecto muchas gracias profesor continuamos con una pregunta para el profesor diego bufa diana y bet gutiérrez nos pregunta que gana brasil apoyando y reconociendo a ese gobierno en angola bueno que gana digamos gana en aquel momento ocupar un espacio estratégico en función de la salida de la ex metrópolis colonial es decir brasil se posiciona en aquel momento como una especie de hermano mayor frente a los diferentes países ex colonias portuguesas en el continente africano que alcanzaban a mediados de los años setenta la independencia de la metrópoli lusófona no solamente angola sino mozambique guinea visoca over de sautomé príncipe todos ellos a mediados de los años setenta digamos alcanzan la independencia y brasil acompaña acompaña en ese momento incluso digamos pensando que angola se proclama como un régimen aliado al bloque socialista y que en aquel momento brasil estamos en plena dictadura en una dictadura en donde alineada el bloque occidental pero fundamentalmente con rasgos profundamente pragmáticos en función de acompañar este proceso independentista de las colonias de las colonias portuguesas y también de alguna manera visibilizarlo como un mercado potencial para este proceso de industrialización de sustitución de importaciones que se venía llevando adelante en brasil y en la región digo brasil se acerca mucho más pero digamos en el caso de argentina también hacen un poco lo mismo y áfrica también bueno no solamente era significativo el acercamiento al continente africano y particularmente a las colonias lusófonas por parte de brasil sino también era una estrategia también en función de tener aliados potenciales en el marco de las naciones unidas áfrica la irrupción de la independencia de las independencias africanas desde las primeras en los años 60 hasta esta segunda oleada de la mediados de los 70 permite la incorporación de un número importantísimo de miembros de naciones unidas que a la hora de decidir determinadas cuestiones estratégicas para el país convenía tenerlos como aliados un poco para cerrar esto acá digo brasil en aquel momento lleva adelante un montón de emprendimientos vinculados a este proceso de sustitución de importaciones en el cual digamos se desempeñaba de una manera importante con Angola y con el resto de los países africanos en obras de infraestructura llevada adelante en aquel momento por Camargo Correa por Odebrecht también interviniendo digamos en la construcción de carreteras diques etcétera pero también digamos con la irrupción en África con una industria automotriz brasileña muy importante me acuerdo en aquel momento se pronunciaban los brasileños decían que la industria brasileña para el África específicamente para Angola y otros países era la industria tropicalizada digamos porque ofrecían digamos vehículos vehículos incluso agrarios tractores etcétera con cierta con cierta tecnología media que posibilitaba que una mano de obra no especializada lo pudiese conducir tranquilamente y se posicionaba por encima de la oferta de la comunidad económica europea en ese momento incluso de los países asiáticos que en ese rubro digamos no estaban adaptados a las condiciones que África exigía en aquel momento y si lo tenía Brasil para cerrar un poco muchas gracias profesor Bufa continuamos entonces con una pregunta para la profesora Beatriz Escobar Nelson Belis Catalán nos pregunta podría abordar brevemente si existió intervención de Zimbabue en la guerra de la República Democrática del Congo tanto en la era de Mobutu como en el momento posterior a él sí sobre todo en la época posterior se dio una importante participación de Zimbabue en el conflicto del Congo que tomó tomó a muchos por sorpresa porque bueno a diferencia de otros países como por ejemplo Angola en sí la seguridad de de Zimbabue no estaba bueno no se veía directamente amenazada por el conflicto en el Congo pero este Mugabe determinó que era era prioritario para el interés nacional de Zimbabue su participación en en el conflicto en la guerra y ofreció un apoyo masivo a a Kabila llegó a enviar hasta bueno miles de soldados entonces sí sí se dio participación y algunos consideran que en gran medida esto se debió a que Mugabe tenía negocios personales su familia y Mugabe se supone que tenían concesiones mineras y entonces pues eso fue lo que provocó el interés nacional de Zimbabue muchas gracias profesora Escobar continuamos con una pregunta para el profesor Etienne Carlos Martínez nos dice a propósito del Congo cómo se valora la importancia de Lumumba y Mandela en el liderazgo de África en las relaciones internacionales muchas gracias a la pregunta de Carlos tenemos aquí dos figuras importantes en la política exterior de los países africanos que al mismo tiempo lucharon por una misma causa pero tomaron vías diferentes Lumumba con Mandela lucharon primero para la aceptación del hombre negro del africano como ciudadano dentro de su país porque para Lumumba los congoleses no eran congoleses no pertenecían a ese país aunque eran del mismo país y va a ser la misma la misma lucha de Mandela en cuando lucha por la valorización la aceptación o la digamos esa separación racial que existía dentro de su país pero Lumumba lo que va a ser diferente de Mandela es que aparte de pedir una una independencia por los países africanos no solamente para el Congo va a exigir la salida de los belgas desde el Congo la cosa que Mandela no va a hacer entonces para los congoleses o para África esas dos figuras son figuras de lucha de no solamente de de independencia y de la independencia o de la descolonización sino que son personas que tenían una una ideal para todo el continente la aceptación del hombre negro dentro del continente africano y para los congoleses actualmente hay dos figuras que son determinantes que es Lumumba y Mandela en cuando Mandela intervino igual en el acuerdo que iba a tener Kabila y Mobutu para que se terminara la guerra pero que no se logró porque Kabila ex aliado o ex amigo de Lumumba no tenía idea de compartir poder con Mobutu entonces esas dos figuras intervinieron de una forma y otra en el conflicto del Congo muchísimas gracias profesor Etienne yo voy a aprovechar a hacer el comentario imprudente y es que estoy profundamente enamorado de la camisa del profesor Etienne yo creo que nos debería mandar a todos una camisa de esas muchas gracias profesor Etienne continuamos con una pregunta para el profesor Yuge algo similar a la pregunta anterior Santiago Guerrero nos pregunta ¿cómo fueron las relaciones entre el gobierno de IBK con los grupos yihadistas? ¿Hubo diálogos acciones o acuerdos? no pues al principio no lo que hubo un diálogo con los grupos no yihadistas justamente los Tuareg que no pertenecen a grupos yihadistas y hubo un acuerdo en el año 2015 el acuerdo de Ajel con conciertos de estos grupos hay problemas en la aplicación de estos acuerdos pero los militares que tomaron el poder anunciaron que iban a respetar estos acuerdos de Ajel pero con los grupos yihadistas hubo muchas reticencias a establecer un diálogo y sin embargo desde desde un año en particular ya hay muchos debates ya el presidente Keita ya en en febrero había dicho que que estaba abierto a tal vez empezar negociaciones con los grupos yihadistas y entonces ahora hay más voces que dicen que se deberían hacer algunas negociaciones además hay el ejemplo de lo que acaba de pasar en Afganistán donde los Estados Unidos negociaron con los talibanes para salir del país y hay muchas comparaciones que se hacen diciendo para salir de esta situación sería necesario negociar con los yihadistas y además hay la sensación la idea según la cual sería posible negociar con el grupo de apoyo al islam y a los musulmanes el grupo ligado con al-Qaeda que es más dispuesto a establecer negociaciones a comparación con el estado islámico con el cual las negociaciones no parecen posibles entonces creo que en los próximos meses va a ser un diálogo que va a crecer y vamos a ver si es posible negociar ya hubo una cierta negociación para un intercambio de rehenes porque el gobierno liberó a 200 personas 200 yihadistas encarcelados para poder recuperar a 4 personas que están detenidas un opositor político una humanitaria francesa y dos italianos que han sido liberados en el marco de esta negociación muchas gracias profesor continuamos con el profesor Pugliese nos hacen una pregunta que creo que no hay nadie más adecuado para contestarla que usted el profesor Norberto Renato Parodi nos pregunta ¿hay algún tipo de ensayo histórico que abre sobre la relación entre Guinea Ecuatorial y Latinoamérica? bueno si yo acabo de publicar el pasado año la guinea despojada una historia hispano-africana con un enfoque latinoamericano y precisamente ahí lo que abordo es el tema este el vínculo estrecho que como rioplatense tuvimos nosotros cuando hablo de nosotros estoy refiriendo a la República Argentina y al Uruguay con respecto a estos territorios del Golfo de Guinea este vínculo histórico que no supimos aprovechar que siempre digo que es muy lamentable en ese aspecto desde el aspecto histórico cultural compartimos una historia en común y verdaderamente es una pena que no se haya explotado eso porque acá por ejemplo en la República Argentina cuando se enseña historia y se enseña la etapa colonial la etapa del Virreinato prácticamente no se dice nunca que esos territorios pertenecieron al Virreinato del Río de la Plata que debían ser administrados al menos en los programas de educación secundaria no figura entonces hay un total desconocimiento de ese tema y por ende también de todo lo que acompaña lo que tiene que ver con la cultura y la literatura hispanoafricana que es tan tan rica de parte de los ecuatorguinianos porque en estos últimos años han proliferado una cantidad de escritores profesor permítame me lo interrumpo un segundo porque quiero conectarlo con dos preguntas adicionales que llegaron justo sobre el mismo tema de que usted está hablando y así y así solucionamos Laura Poli y Constanza Farías nos preguntan si usted tiene algunas recomendaciones de literatura afrohispana y qué opinión le merece la literatura afrohispana que está justo relacionado con lo que está hablando sí 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 como no por supuesto sí sí tengo tengo muchísimos para recomendar yo le recomendaría que empiece primero por Leoncio Leoncio Evita que fue un escritor endogüe de la etnia endogüe que bueno ha publicado en aquellos años cuando los combes vienen luchando una hermosa novela después otra destacada yo estoy hablando de uno de los primeros ahora escritores cuando viene Raquel Zambé también estos dos que nombré fallecidos y en la actualidad para nombrar algunos por ejemplo podemos nombrar a Justo Bolequia Bolequia a Donato Endongo a Guisermina Mekul y después con un tinte feminista que esto es muy podríamos decir muy curioso porque ustedes saben muy bien que África bueno prácticamente el patriarcado está a flor de piel y que afloren estos movimientos feministas en África y precisamente en Guinea Ecuatorial bueno es muy llamativo por ejemplo hay una escritora muy prolífera que es Trifonia Melidea ella es una activista feminista y la verdad que tiene muy buena literatura por ejemplo La Bastarda después por ejemplo tenemos a otra escritora también del movimiento feminista pero que está viviendo en España actualmente es la señora Remei Sipimayo que bueno ella precisamente se dedica también a editar a otros escritores ecuatorianos aparte de editar ella su propia obras ella trata de posibilitar a otros compatriotas la posibilidad de que editen y que muestren sus trabajos así que reitero para mí la literatura hispano-africana es una literatura muy linda para descubrir y bueno y en otros aspectos más vinculados con la política por ejemplo yo destacaría a Gaspar Abeso Guy Ollana también que fue un licenciado es precisamente un licenciado de Relaciones Internacionales y ha vivido acá en la República Argentina donde ha estudiado precisamente se ha recibido él acá de licenciado en Relaciones Internacionales y ha publicado un libro que se llama África Relaciones Internacionales y la desoccidentalización y bueno tiene que ver con el caso de Guinea Ecuatorial así que no, no hay muchísima literatura Profesor Norberto ya que estamos hablando de un tema que no nos es común ¿por qué no me atrevo yo a hacerle una solicitud y así nos podría mandar por correo electrónico algunos títulos o algunos autores para nosotros hacerles llegar a los asistentes sobre literatura afro-guinera pues afro-hispana y sí, ecuator-guinera obviamente también para que ellos lo puedan conseguir y lo puedan leer ¿cómo no? ¿cómo no? vale, muchísimas gracias profesor continuamos entonces con una pregunta para el profesor Diego Bufa y aquí ya que le ya que le pusimos le hicimos cumplidos a la camisa del profesor Etienne profesor Bufa en el chat están haciéndole cumplidos a su elefante que creo que es importante también decirlo el elefantito digamos con una capulana de tela capulana de Mozambique fantástico de una compañera de Buenos Aires que lo fabrica y me lo bueno una ex alumna mía digamos bueno así como el profesor Norberto nos va a mandar libros usted nos va a mandar elefantes a todos ¿le parece? por supuesto o por lo menos la dirección de la que lo hace por lo menos profesor Bufa Ricardo Benítez nos pregunta ¿la política exterior de Angola ha cambiado con la actual presidencia de Joao Lorenzo comparada con la etapa de los santos? sí sin duda digamos yo creo que que ha cambiado sobre todo la relación con Sudáfrica la relación con Sudáfrica debe haber una relación complicada compleja pensemos que durante todo el proceso de guerra civil de de Angola digamos Sudáfrica apoyó digamos al al movimiento de la UNITA en contra del gobierno del MPLA y se sucedieron una serie de enfrentamientos bueno en principio en 1975 con la operación Sabana en donde Sudáfrica entra a territorio angoleño y es repelido por las fuerzas del MPLA conjuntamente con las tropas cubanas en aquel momento pero nuevamente después se impone digamos una nueva invasión y quizás esta es la más importante de todas por lo que significó a posteriori que es que de alguna manera fue la batalla de Cuito Canabale que culmina el 23 de marzo de 1988 y eso de alguna manera cambió el escenario geopolítico de la región es decir a partir de que son vencidos militarmente por el ejército de Angola las tropas cubanas las fuerzas de la SWAPO digamos movimiento independentista de Namibia eso genera digamos los acuerdos de Nueva York para iniciar un proceso de paz dentro de la región y eso de alguna manera desencadena digo no es la variable una variable excluyente sino pero que es una variable que no puede ser excluida porque automáticamente ahí se da un proceso que es la repatriación de las tropas cubanas comienzan a volver hacia Cuba en 1991 por el otro lado digamos la independencia en 1990 de Namibia y el inicio del proceso de desarticulación del aparge que se desarticula por otras variables más pero que sin duda si Angola no hubiera sometido militarmente a Sudáfrica en aquel momento no sé si el aparge no hubiera perdurado unos años más en ese contexto digo Dos Santos que fue presidente de Angola desde 1976 hasta el 18 había con vincularse de una de una mayor manera de hecho digamos Dos Santos hasta que se fue jamás realizó una visita oficial a Sudáfrica y si lo hizo suma en ocasión digamos de una reunión vinculada a la conferencia internacional de la región de los grandes lagos que se que se llevó adelante en Luanda pero pero desde 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 Angola nunca se devolvió la visita si a partir de la llegada a partir de la llegada a la presidencia de Joao Lorenzo hay un cambio en esa en esas relaciones con Sudáfrica y por el otro lado también a partir de la llegada de Sirir Ramaposa también hay un cambio en esa en esa dinámica y esa dinámica implica en principio digamos abrir un poco la frontera no solamente al intercambio de inversiones y de mercadería sino también posibilitar que las personas puedan cruzarse de un lado a otro sin la necesidad de visado como tenían hasta ese momento pero hay como una especie de cal y de arena digamos es cierto lo que decía Jerónimo en el día de ayer que Sudáfrica es la gran potencia regional reconocida por la comunidad internacional y que en el seno de Sudáfrica hay 120 creo que dijiste embajadas en el país mientras que en el caso de Luanda solamente tenemos 61 embajadas del mundo pero lo cierto aquí es que así como hay un acercamiento entre los nuevos presidentes también hay como una especie de cal y de arena en el 2018 también se aprueba en el marco en el marco del aniversario de los 30 años de la finalización del conflicto o del enfrentamiento de Cuito Canavale en el marco de la SADET el día el día internacional a ver el día de la liberación regional o sea eso digamos es una cuestión bastante compleja generar el día de la liberación regional el día que Sudáfrica es vencido en el marco de esta nueva comunidad económica que es la SADET día feriado en todos los países miembros de la SADET digamos es como ponerle ahí un freno por parte de Angola a cierto liderazgo hegemonía que eventualmente lo tiene Sudáfrica pero que Angola no se resigna a delegar en todas sus dimensiones muchas gracias profesor Bufa antes de continuar quiero decir algo y es no sé si se han dado cuenta hemos tratado de ser extremadamente estrictos con el tiempo para no abusar de pues para respetar a los ponentes y para no abusar del tiempo de ustedes lo que les propongo en este momento es como ya son las 5.55 si los ponentes se pueden quedar y podemos seguir dialogando un poquito más con las preguntas porque hay demasiadas sería interesante si ustedes se quieren quedar sería interesante que los que quieran se queden y pues lo que hacemos a partir de ahora es como un diálogo un poquito más informal con los ponentes para para ver si tratamos de terminar con las preguntas que hay ¿les parece? para no perderlas y para no perder a los ponentes que creo que es importante ya que los tenemos ¿les parece bien? muy bien por supuesto perfecto entonces continuamos con lo que voy a hacer con con la profesora Escobar es hay un par de preguntas que están relacionadas las voy a unir todas para que hablemos del tema ¿le parece profesora Escobar? tenemos relaciones internacionales de Zimbabue con tres países o bloques particulares en primera instancia nos pregunta Genaro que si fue un intento de reconocimiento internacional que Zimbabue se haya acercado a países tan distintos como Yugoslavia por ejemplo eso en primera instancia luego continúa Ricardo Benítez y nos pregunta ¿cómo son las relaciones de Zimbabue con los países de su región cercana durante el gobierno de Langawa? y por último Rodríguez no Rodrigo Andrés Oñate nos pregunta si considera que la incoherencia mostrada hacia el final por el régimen de Mugabe en las relaciones con China fue un producto del arrepentimiento del régimen mismo de haber dejado a Occidente y si China tenía realmente más que ofrecer entonces Yugoslavia países cercanos con el presidente actual y relaciones con China ok muchas gracias bueno respecto de por qué se establecieron relaciones con países como Yugoslavia si en parte era como estrategia de reconocimiento en vista de que lo necesario en aquel momento lo urgente lo más importante era asegurar la supervivencia de Zimbabue como país independiente y por supuesto para el régimen asegurar su propia supervivencia se trató de buscar contactos con los países más diversos y una vía para ello fue a través de los países no alineados entonces Zimbabue estableció en su momento relaciones bastante estrechas con los países no alineados y por lo tanto estableció países muy destacados de este movimiento incluyendo Yugoslavia pero sí desde luego es como una parte de reconocimiento desde el punto de vista político porque como mencionaba hace rato básicamente las relaciones económicas se daban con los países occidentales y también con Sudáfrica respecto de la cuestión de China si el cambio de Mugabe porque se dio bueno es que en realidad bueno China fue un en su momento durante la gran crisis de Zimbabue emergió como un país como un apoyo fundamental para Mugabe y para Zimbabue en general pero no fue suficiente su presencia para contener la crisis obviamente la crisis era de tal magnitud que la presencia china y todo el apoyo económico y toda la infraestructura todo lo que ha desarrollado pues no fueron suficientes para reactivar la economía en digamos en la magnitud que se requería y al mismo tiempo hay bueno en varios países de África y de otras partes hay como un discurso en respuesta a la presencia de China hay un discurso a nivel popular muy extendido en que se suele culpar a pues ahora sí que a los chinos que llegan ahí de muchos de las de los problemas que no necesariamente genera China pero bueno se les en muchas ocasiones son como una especie de chivo expiatorio entonces en Zimbabue era está todavía muy extendido el discurso de que los chinos digamos a nivel popular no a nivel del régimen pero el discurso de que los chinos están saqueando los recursos de Zimbabue y entonces en su momento pues Mugabe trató de jugar con esto ante el descrédito del propio régimen entre muchos sectores de la población no entre toda la población pero entre muchos sectores de la población el régimen estaba tan desacreditado que Mugabe con su con el enorme pragmatismo que lo caracterizaba trató de pues ahora sí que de darle voz al descontento de la población y jugar con esta idea de que bueno los chinos son nuestros amigos pero al mismo tiempo hay chinos que nos están saqueando pero bueno él siempre en el caso de China y en el de Sudáfrica y en varios otros tenía como una doble política entonces por un lado tratar de establecer los vínculos y al mismo tiempo tratar de deslindarse para que su popularidad no cayera aún más y respecto de los países de la región con el nuevo presidente bueno pues en realidad los países de la región han tenido un acercamiento Nangawa una de las primeras cosas que hizo después de subir al poder fue justamente dar una gira por los países de la región para tratar de consolidar los lazos con por ejemplo con la SADEC y desde luego Zimbabue también considera que está tratando como de abrir las posibilidades de recuperación económica y las posibilidades de recuperación económica pasan por China desde luego pasan por Occidente pero también tratar de estimular la economía de la región y ver si de alguna manera Zimbabue se puede montar en una economía fuerte regional para tratar de remontar todos los problemas que tiene entonces ha sido Nangawa ha tratado de establecer una relación pues cercana con los países de la región muchas gracias muchas gracias profesora Escobar continuamos con el profesor Etienne nos preguntan ¿cómo puede explicarse la injerencia de Ruanda, Uganda y Burundi en el Congo en el tiempo post-Mobutu si el Congo tiene una mayor dimensión demográfica y en el papel una mayor importancia? Muchas gracias por esa pregunta de Néstor si resulta que que es es la realidad que Ruanda y Uganda y Burundi son uno de los actores que o que intervinieron o que interviene interviniendo en los conflictos que está en la República Democrática del Congo ¿cómo eso se explica? para explicar el conflicto el conflicto del Congo que prácticamente está centrado en la parte este actualmente donde se creyó milicias que vienen de Burundi de Ruanda y de Uganda están presentes en ese país se puede entender a partir de las alianzas que Mobutu tenía con los gobiernos anteriores en Ruanda en Burundi y en Uganda pero al mismo tiempo la alianza que Mobutu tenía con Estados Unidos y con algunos países europeos como Francia por ejemplo pero que llegó un momento en los años 90 cuando se termina la guerra fría que Mobutu ya no tenía esas alianzas externas porque ya no había miedo que el socialismo se iba a propagar en el continente entonces Mobutu pensaba que todavía tenía fuerza digamos la fuerza militar pero se había debilitado por la corrupción interna en Ruanda el genocidio como lo expuso nuestra compañera de ayer el genocidio ruandés no se puede entender si solamente la estudiamos a partir de un conflicto étnico que de hecho por Ruanda y Burú no se puede hablar de etnia porque si nos damos cuenta que los Tutsi en Ruanda comparten el mismo territorio y comparten la misma lengua y la misma cultura con los Uth ahí es difícil hablar de una etnia en ese país sino que el genocidio ruandés va a ser uno de los de los factores que van a llevar la inestabilidad en la República Democrática del Congo en cuando entran los refugiados los refugiados ruandeses a la República Democrática del Congo ¿a qué voy con eso? que no fue Ruanda como tal que está atrás de eso sino que estaba la búsqueda de un nuevo líder en la región el apoyo ya no era con Mobutu entonces se buscaba otro y Ruanda representaba un cambio de líder y en Polka Gámez se veía uno que que tomaría el lugar que tenía Mobutu por eso Inglaterra sobre todo y Estados Unidos va a apoyar militarmente no militarmente sino económicamente a Ruanda para poder llevar a cabo una guerra dentro de la República Democrática del Congo apoyándose de un ex un ex compañero de Lumumba que era Lorández de Recabila para poder atacar a Mobutu y ese y es de esa forma que Ruanda entonces va a intervenir porque no podemos explicar cómo Ruanda de 94 a 96 ya tiene un ejército que en menos de un año va a hacer frente a Mobutu sino que tenía un apoyo externo que estaba ahí y sobre todo había una política mediática que estaba atrás yo que estaba en el Congo en ese entonces se anunciaba que había caído una ciudad a más de de 100 kilómetros no habían llegado a la ciudad pero mediáticamente la ciudad y había caído claro estaba ahí la Radio Francia Internacional que jugó un papel importante en esa guerra mediática estaba también la radio la voz de América creo que se llama así que también tuvo un papel importante en esa guerra mediática entonces cómo interviene si Congo es más grande es porque allá adentro están algunas etnias las llamo así pero que en realidad no son etnias los tus y congolés que estaban ahí que apoyaron en la guerra de Ruanda y Ruanda había prometido que también los vamos a apoyar para poder entrar en el Congo entonces el Congo lo que se buscaba era cómo tener acceso sobre todo a los recursos naturales que Mobutu había negado a las potencias militares y se podía ver en ese mapa que les compartí que la salida ilegal de los recursos naturales del Congo pasa exactamente por Ruanda cómo funciona que las grandes multinacionales están instalados en Kigali en Ruanda y colaboran con las milicias de obediencia ruandés como los Hutu que están ahí las milicias ugandesas que también están ahí que explotan ilegalmente los recursos naturales como el cortán y lo transitan por Ruanda Ruanda lo que hace es certificar el mineral para poder sacarlo del continente y es de esa forma que se puede entender ese conflicto muchas gracias profesor Etienne continuamos con un par de preguntas que voy a unir también para el profesor Aymeric profesor nos preguntan sobre tres países en particular el primero de ellos y tiene que ver con su tema de investigación hasta qué punto la presencia de Francia es beneficiosa para Mali en los últimos meses ha aumentado el descontento de la población por los pocos resultados de la operación Bajkán en el país y conectada a esa tengo el ruido de alguien que no sé quién es por favor pueden apagar los micrófonos muchas gracias conectada a esa nos preguntan la muerte del profesor Pati puede inferir en las relaciones entre Francia y Mali sobre todo por las bases francesas apostadas en su territorio el primer país entonces sería Francia luego nos preguntan hasta qué punto perdón algunos medios de noticias publicaron la vinculación en materia de defensa de la federación rusa y el ejército de Mali desde 2019 a la actualidad tiene información sobre la presencia o influencia rusa en el nuevo gobierno primero Francia luego Rusia y el tercero hasta qué punto genera hasta qué punto genera la intervención de los cascos azules estabilidad en la región teniendo en cuenta su intervención como coalición internacional y no como fuerzas locales Francia Rusia Naciones Unidas Bueno muchas gracias por estas preguntas voy a intentar no hablar mucho tiempo aunque habrá mucho que decir sobre estos tres actores simplemente me parece importante recordar que al principio de la crisis en 2012 el actor que aparecía como el más legítimo para intervenir en contra de los jihadistas era la CDAO porque la Unión Africana reconoce una legitimidad a la CDAO en materia de intervencionismo militar para la resolución de los conflictos hay todo el sistema de la arquitectura de paz y de seguridad que vamos a ver creo mañana o en dos días y entonces normalmente la CDAO debía intervenir la CDAO empezó a prepararse pero el problema es que los jihadistas no esperaron a ver la fuerza de la CDAO dispuesta en el terreno y con el suficiente número de militares y de armamiento y entonces hubo un ataque a principio de 2013 de los jihadistas que llegaron hacia el centro del país y en este momento el único actor que tenía la capacidad y la voluntad de intervenir era Francia entonces el presidente interino de Mali en esta época porque hubo también en 2012 un golpe militar y después una transición con un gobierno interino y el presidente interino llamó a Francia para intervenir Francia intervino a principio del año 2013 con la operación que se llamaba en esta época la operación Serval y en este momento había muy pocos que criticaban la intervención francesa incluso en todos los estados africanos por supuesto no era algo muy positivo ver a Francia con la historia colonial de Francia con la historia del intervencionismo militar de Francia en África durante la guerra fría nadie veía esto como muy positivo pero todos los actores africanos decían pues no había otra solución frente al estado de Francia pero después pasa un fenómeno que hemos visto en muchos países hay una fuerza que puede llegar y que puede tener una buena imagen porque parece como una fuerza de liberación pero después cuando esta fuerza se mantiene en el terreno que no hay muchos avances y que por el contrario hay una diseminación de los grupos jihadistas pues empieza a haber una nueva percepción de esta fuerza militar y empieza a haber la visión de una fuerza de ocupación y entonces desde en particular el año 2015 desde 2015 2016 ya hay mucho más críticas en Mali en contra de la presencia militar francesa hay protestas pidiendo la salida de Francia hay la idea hay una incompreensión también frente a la falta de resultados y entonces la situación es muy muy compleja para para Francia y para el gobierno de Mali en cuanto a la ONU es un poco la misma historia es que la ONU la MINUSMA ha sido la transformación de la operación que debía lanzar la CDAO la CDAO debía lanzar la misma han lanzado la misma pero la misma se transformó en MINUSMA y el interés será tener el apoyo político y de otros estados la presencia militar de otros estados africanos o afuera de África y tener un financiamiento de la ONU pero el problema de la MINUSMA es el problema de muchas operaciones de mantenimiento de la paz es que tienen límites en sus capacidades de usar de la fuerza y entonces muchos de los malienses ven para hablar de manera como lo dicen a veces lo ven como turistas porque no intervienen mucho no tienen la capacidad y el mandato para hacer un uso de la fuerza y actuar de manera robusta en contra del terrorismo entonces hay muchas críticas también en contra de la MINUSMA y es por esa razón que hubo el lanzamiento del G5 para tener más posibilidades de usar de la fuerza y finalmente el tema de Rusia hay muchos hay muchos comentarios sobre Rusia bueno hay en África una presencia creciente de Rusia a nivel militar también con la compañía Wagner con los mercenarios rusos que están presentes sobre todo en la República Centroafricana y en una parte de la población en Mali ven a Rusia como una alternativa a comparación con Francia con esta idea de decir Putin haría un mejor trabajo que Francia Putin ha sido más ha tenido más eficacia en Siria a veces hay esta idea de tomar el apoyo de Putin a Bashar al-Assad como un modelo y entonces por esa razón en las protestas hay protestas que en los manifestantes hay unos que piden más apoyo con más presencia de Rusia cabe decir también que existe un acuerdo desde 2019 con Rusia de cooperación militar y en cuanto al golpe de estado hay dos de los coroneles que participaron en el golpe de estado que habían tenido una formación militar en Rusia esto no quiere decir que los rusos organizaron el golpe de estado pero simplemente significa que hay relaciones hay una presencia de Rusia una voluntad de Rusia de retorno en África y también una voluntad de Rusia de tener un poco llegar un poco en la zona de influencia de Francia mientras que a nivel europeo hubo la adopción de sanciones económicas de la Unión Europea en contra de Rusia por la anexión de Crimea entonces hay todo un juego que va más allá del contexto de Malí muchas gracias profesor continuamos entonces con las preguntas para el profesor Pugliase voy a hacer lo mismo que hice con los dos ponentes anteriores nos están preguntando por las relaciones de Guinea Ecuatorial con América Latina con excepción de Cuba y Brasil y si solo se centran en el diálogo global por un lado América Latina y por el otro lado nos preguntan qué diferencias podrían identificarse entre las inversiones de Estados Unidos y las de China en el continente africano y particularmente en Guinea Ecuatorial y por qué en el primer caso se habla de neocolonialismo y en el segundo no bueno con respecto a América Latina Guinea Ecuatorial tiene vínculos también con Venezuela por ejemplo en Sudamérica las únicas dos embajadas que ellos tienen es la de Brasil y Venezuela después han tenido algunas acercamiento más que nada por una cuestión de afinidad con lo que tiene que ver con el tema del gas con la República de Bolivia y en especial antiguamente con el gobierno de Evo Morales así que yo considero que después de las elecciones este pasado domingo en Bolivia van a haber un nuevo acercamiento con nuestros hermanos bolivianos y y también hay un acercamiento con la República del Perú ellos tienen también otro acercamiento un vínculo pero más que nada del aspecto cultural pero con con otros países de Latinoamérica no no tienen salvo Cuba que sí bueno ahí sí el intercambio es bastante fuerte en todos sentidos ya sea desde lo cultural hasta lo lo que tiene que ver con cuestiones de servicios hay muchos docentes cubanos médicos también trabajando en Guinea Ecuatorial la otra pregunta tenía que ver cuáles eran las diferencias entre las inversiones norteamericanas y China bueno yo considero que no hay grandes diferencias los dos son dos jugadores importantes en lo que tiene que ver con inversiones en en la propia Guinea Ecuatorial bueno hay empresas como Móvil Chevron y Texaco que son obviamente norteamericanas y que pisan muy fuerte ahí y después lo que tiene que ver lo que yo había comentado en infraestructura Guinea Ecuatorial en ese aspecto necesita crecer mucho todavía de hecho ellos están haciendo una nueva capital administrativa la ciudad de Siblot también llamada la ciudad de La Paz que queda en la parte selvática de Guinea Ecuatorial en medio de la selva bueno han desmontado prácticamente ese sector para fundar esta nueva ciudad que es la ciudad de Siblot y y ahí bueno es muy notable las inversiones chinas que hay porque prácticamente las carreteras la construcción es bueno uno de los principales hoteles que tiene Guinea Ecuatorial bueno la construcción china también el anda china y bueno en esta ciudad por ejemplo en la ciudad de Siblot cabe aclarar también que hay una universidad de capitales norteamericanos que también es muy muy importante y que abrió sus puertas precisamente este año y bueno prácticamente esas son las relaciones que tiene Guinea Ecuatorial con estos países otro detalle también a tener en cuenta es que por ejemplo los ciudadanos norteamericanos y chinos no necesitan obtener visado para ingresar a Guinea Ecuatorial cabe aclarar que Guinea Ecuatorial es uno de los países más herméticos del continente africano africano es uno de los más difíciles para poder ingresar y los únicos ciudadanos que no tienen esa esa necesidad de obtener el visado son precisamente los norteamericanos y los chinos bueno eso demuestra a la clara que las relaciones con estos países son muy fuertes yo siempre digo lamento que la Argentina no haya podido aprovechar este vínculo histórico que hemos tenido porque prácticamente Guinea Ecuatorial sería la puerta para el continente africano para poder ingresar nosotros y poder ingresar inclusive a la CEMAC y no lo digo solamente Argentina sino también el Mercosur porque el Mercosur no se ha visto que yo sepa hasta ahora nunca un acercamiento por lo menos con este bloque con este bloque de la CEMAC que es al cual pertenece Guinea Ecuatorial pero bueno será cuestión de tiempo quizás y en un futuro podamos aprovechar esto que yo siempre digo que son los vínculos históricos muchas gracias profesor Pugliese continuamos con las últimas preguntas para el profesor Bufa profesor Bufa son básicamente nuevamente dos países nos están preguntando por relaciones Angola Cuba en la actualidad y nos están preguntando por las relaciones entre Angola y China dentro de la dinámica de la nueva ruta de la seda bueno si se escucha ¿no? bueno en principio la relación Cuba Cuba Angola en la actualidad es bueno Cuba impuso también un modelo desde el momento de la guerra fría en adelante de relacionamiento con diferentes países africanos entre ellos Angola el cual tuvo una presencia significativa un modelo que fue un poco copiado por la nueva política de Chávez en su momento en Venezuela y posteriormente Lula en el Brasil esto de diseminar embajadas por a lo largo y a lo ancho de todo el continente eso digamos es un legado ya desde Cuba desde el pasado hacia el presente pero bueno de alguna manera digamos Cuba sigue teniendo una presencia importante en Angola y Angola a su vez respaldando a Cuba y esto yo creo que en los últimos años se centra más no tanto en la colaboración de tipo militar como tuvieron en algún momento sino en la formación científico-tecnológica es decir muchos de los cuadros angoleños fueron formados digamos en el campo no solamente de la medicina de la educación sino también en la ingeniería la ingeniería digo más vinculada al área petrolera en Cuba y productículos que se mantienen hasta la actualidad tenemos la presencia en este último año de un refuerzo de la delegación de médicos y sanjuanos en Angola a propósito del COVID-19 es decir allí interviniendo médicos y sanitaristas angoleños en la lucha contra el COVID-19 sigue siendo dinámica quizás a nivel comercial no fue ni será digamos ahora en este momento tan importante tan dinámica pero en otros aspectos y sobre todo en el ámbito científico-tecnológico sigue siendo significativa esa colaboración entre ambos estados y me dijiste con respecto a China bueno yo ahí tampoco es como un poco lo que vos planteabas ayer Jerónimo yo tampoco no me quiero meter mucho porque mañana digamos Mirna va a hablar un poco sobre las relaciones China africanas y entre ellos incluirá me imagino también los territorios colonias portuguesas con lo cual yo no me quiero meter ahí pero sí digamos solamente diría una sola cosa que yo creo que aunque no soy un especialista en ese tema debo confesarlo y con esto también le esquivo el bulto digamos diciendo que se lo pasó a Mirna pero digo yo creo que viene la cosa por el tema de los ferrocarriles de esa comunicación que hay entre un puerto central que es el puerto de Lobito el territorio de Benguela el estado de Benguela de Angola que comunica que comunica a países mediterráneos digamos como es el caso de Zambia que tuvo su importancia en los años 60 y que la sigue teniendo y está más vigente que nunca porque todo el tramo digamos que atraviesa Angola digamos fue restaurado por los chinos también y la comunicación de ese ferrocarril de Benguela hace Angola República Democrática del Congo la zona precisamente de Catanga una zona históricamente rica en minerales digamos que en su momento significó la posibilidad de secesionarse en el momento de la independencia del Congo pero también comunica digamos es imprescindible para Zambia también comunica Zimbabue y finalmente desemboca en el océano Índico el puerto de Beira en Mozambique y yo creo que por ahí digamos entraría digamos esa esa conexión de unir digamos a través de esta ruta de la acera etcétera mucho más Mirna mañana ¿no? A mí me encanta poderle ceder la palabra a otros colegas cuando uno cuando le preguntan cosas que que son de otros colegas es fantástico muy bien terminamos entonces el día con las últimas dos preguntas para el profesor Etienne de hecho es una pregunta y una solicitud la pregunta es considera que el papel de Naciones Unidas ha sido benéfico o que ha afectado de manera negativa el desarrollo del gobierno y la construcción del Estado de la República Democrática de Congo esta es la pregunta la solicitud es nos puede hacer llegar libros o artículos que hablen de la guerra del Coltán y la regulación del comercio del Coltán para nosotros hacérselos llegar a los asistentes excelente muchas gracias con gusto si se lo mando perfecto la pregunta si considero que el papel de Naciones Unidas ha sido benéfico digamos que estoy entre el sí y el no y me explico por qué las Naciones Unidas en sus inicios primero el nombre mismo decía explicaba esa presencia misión de observación porque en realidad no te ellos las tropas de Naciones Unidas estaban presentes pero las milicias seguían operando en la misma zona donde ellos estaban no podían intervenir observaban como las milicias se peleaban entre ellos al mismo tiempo en el discurso oficial de la ONU esa misión estaba para estabilizar el país pero no fue así como se esperaba si uno llega en el Congo sobre todo en la parte este de la República Democrática del Congo se da cuenta de que las tropas de la ONU tienen un armamento como puedes pensar como un como un país de de potencia media tiene todos los 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 lujos que se podían pensar en toda la ciudad por ejemplo la ciudad de Bukabue Goma donde transitan minerales encuentra que es allí donde están las la presencia de las tropas de Naciones Unidas que al mismo tiempo algunos de ellos esas tropas colaboran con las milicias para transitar armas y minerales y últimamente en el año 2012 en los este las camiones los camiones de Naciones Unidas encontraban encontraron que había uniformes del ejército congolés que iba a zona ocupada por los los militares rebeldes entonces se puede imaginar que hacen ahí pero claro han alguna en algunos que puede decir que sí porque al menos llegaron a poner en la mesa a los actores que estaban implicados para llegar a un acuerdo de paz sobre todo el acuerdo de San City que terminó en Sudáfrica que terminó con la presencia de tropas extranjeras oficialmente de Ruanda Burundi Zimbabue y Angola que estaban en la República Democrática del Congo en esta parte sí puedo decir que hubo una parte benéfica pero en cuanto a la estabilidad del país no se ha logrado otro beneficio que puede tener sobre todo en la organización de las elecciones ahí sí intervinieron las tropas de la ONU para poder trasladar de una región a otra materiales para las elecciones en este caso también se puede observar esa parte digamos esa implicación de ellos pero su presencia no termina con el conflicto que está entre el ejército y los grupos rebeldes alguien había preguntado si había que valor de valorización no se lo puede contestar doctor sí claro y si hay una revalorización positiva más reciente de Mobutu y como nostalgia de su mandato y sobre dimensión de sus políticas de proteccionismo económico al tenimiento de la paz que recepción ha tenido la asunción de Chiseguete en los estados y la región y ha sido y ha habido cambios en su manejo de los internos al compararle con Kabila si la nostalgia de Mobutu está la vez presente se siente y de hecho hay una si te das cuenta de cómo gobernó Kabila y cómo gobierna Chiseguete hay un reflejo de las políticas de Kabila no de Mobutu pero no llegan a la figura que tenía Mobutu porque Mobutu sabía imponerse y lo que logró Mobutu fue que guardó la paz al interior la estabilidad al interior del país durante sus 32 años en el poder es decir que ni los países vecinos ni las milicias internas las divisiones internas podían perturbar el gobierno de Mobutu el régimen de Mobutu pero se debilitó con la corrupción y sobre todo cuando se enfermó como él tenía en mano todo el poder en el momento que se enferma Mobutu es en ese momento que se cae todo su sistema Kabila y Chiseguete Kabila tenía regresando a lo que planteaba al inicio Kabila en los últimos años tenía una una política nacionalista le tomó una parte de su de su papá en donde empezó a cortar esa dependencia que se obtuvo con la Unión Europea y llegó un momento que cerró la embajada de la Unión Europea en Kinshasa cosa que uno no podía pensar y el momento que llega a Chiseguete Félix Chiseguete va a abrir esa relación y va a tomar un camino diferente de Josef Kabila porque Josef Kabila en el momento que se corta con la Unión Europea va hacia China como aliado y Chiseguete en el momento de llegar ¿cómo es que Chiseguete combina de todo? a veces va con China cuando le conviene con Rusia cuando le conviene pero en realidad está más con Estados Unidos entonces Chiseguete todavía no no ha no ha presentado su figura como un líder que puede imponerse en la región porque todavía tenemos Apolo Kagame que es una figura importante en la región entonces Chiseguete está jugando con los países vecinos para poder negociar con las milicias y las milicias en el manejo del conflicto están aceptando algunos generales declarados están dejando las armas y se están integrando al ejército nacional y ese es el gran problema integrar a las milicias sin preparación sin obvia preparación en el ejército porque después con el tiempo se separan entonces Chiseguete todavía no tiene una política digamos que podemos decir que ese es su es su fuerte no lo tiene todavía siento que todavía está jugando con todo muchas gracias muchas gracias profesor muy bien para terminar entonces les quiero pedir a los cinco expositores si pueden nos están pidiendo en el chat les gustaría leer más información sobre sus temas y sobre todo publicaciones de ustedes y artículos de ustedes si nos los pueden hacer llegar nosotros se los reenviaremos a todos los inscritos muchísimas gracias al profesor Bufa al profesor Norberto al profesor Aymeric al profesor Etienne y a la profesora Beatriz por habernos acompañado hoy los esperamos a todos en la sesión de mañana que es como les aparece en la pantalla sobre relaciones entre Asia y África vamos a mirar los casos de China con la profesora Mirna Rodríguez Japón con la profesora Noelia Parra desde Venezuela Corea con la profesora Bárbara Barboleo desde Argentina Rusia con el profesor Alberto y ni siquiera voy a tratar de pronunciar su apellido desde Argentina y además India con el profesor Jacobo Silva desde la Universidad Nacional Autónoma de México cuando uno es colombiano y no le han tocado apellidos extranjeros como en Argentina uno tiene problemas con este tipo de pronunciaciones queremos agradecerles a todos su asistencia el día de hoy mañana durante el día les enviaremos el link para la sesión de mañana y nos vemos mañana muchísimas gracias a todos feliz noche gracias